Hola amigo, hoy les presento un juego espectacular de carros llamado Formula Carstone Car Games, así que iniciemos. Para este primer nivel voy a utilizar este autodeportivo de Fórmula 1 de color verde, así que vamos a divertirnos y evadir todos los obstáculos. Así que he completado la primera carrera. Ahora voy rápidamente por la segunda misión, vamos, vean estos anillos gigantescos amigos, perfecto. Aprognan nuestro recorrido y nos lo estamos pasando muy bien. Un salto impresionante, fabuloso, wow. Estos autos son demasiado veloces amigos, ya que he alcanzado 320 kilómetros por hora, perfecto. Ahora es momento de recorrer la tercera misión. Vean la velocidad que alcanza 323 kilómetros por hora, wow. Wow, es sorprendente, así que ahora me toca descender, vamos, jajajaja. Fabuloso, sí, es impresionante la velocidad que alcanzan estos autos maravillosos, muy bien. He completado la tercera misión, ahora es momento de divertirnos y pasárnosla muy bien para la misión número 4. He arrancado ya la misión número 4, maravilloso, sí, es un auto espectacular. Vamos a toda velocidad, sí. Vean la velocidad que estoy alcanzando amigos, cuidado. Es una curva muy peligrosa y he chocado con ese borde gigantesco. Afortunadamente pues he logrado restablecerme y ahora es momento de descender a toda velocidad. Vamos, perfecto. Estoy alcanzando una velocidad máxima de 323 kilómetros por hora en esta rampa maravillosa, así que puedo avanzar en mucha inclinación. Sí, me la estoy pasando muy bien. Estoy recorriendo esta pista maravillosa a toda velocidad. Perfecto, cuidado, una curva más. Así que acá he tenido que reducir la velocidad amigos a 192 kilómetros por hora. Ahora sí, es momento de recolectar nuevamente todas estas monedas. ¡Wow! Un truco maravilloso. Perfecto, sí, es un salto espectacular. Nivel número 4, a punto de completarlo. Impresionante amigos, con un gran recorrido y un gran trabajo de conducción en nuestro auto, he completado la misión número 4. Ahora es momento de divertirnos en la misión número 5. Una vez más, a toda velocidad, afortunadamente acá cuento con un muro de contención. Perfecto. Y ahora estoy utilizando este auto deportivo de color celeste. Es un auto maravilloso. Vean esta autopista gigantesca de 8 carriles. Exclusivamente para mi auto amigos y es por ese motivo que me la estoy pasando muy bien. Ya que no hay ningún otro auto más que mi auto. Muy bien, un truco girando amigos. Perfecto. Tengo el control total de mi auto amigos y me permite realizar esos trucos maravillosos. Ahora un túnel en forma de triángulo. Es primera vez que observo este tipo de túneles amigos. No los había visto anteriormente. La verdad que son túneles maravillosos. Repleto de mucho colorido. Y es momento de seguir avanzando. Ahora por estas vistas multicolores. Ahora un túnel en forma ondulada amigos. Es maravilloso. Dos nuevos túneles que no había visto en juegos anteriores. Un túnel en forma triangular. Ahora está en forma ondulada. Perfecto. Estoy a punto de salir de este túnel. Sí, he logrado salir de este túnel amigos. Y puedo continuar sin ningún problema. Un truco más. Sí, espectacular. Y con esto he logrado completar la misión número 5. Ahora es momento de divertirnos y pasárnosla muy bien en la misión número 6. Así que podemos continuar a toda velocidad en la misión número 6 amigos. Perfecto. Es momento de descender. Sí, maravilloso. Me la estoy pasando muy bien en estas vistas extremas de este juego espectacular. Llamado Formula Car Storm Car Games. Y si ustedes desean pasársela muy bien. Pueden descargar este juego en la aplicación Google Play. Y estoy 100% seguro que tendrán mucha diversión y mucha emoción. Hasta concluir este juego maravilloso. Y por supuesto, quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios. Así que para mí será un gusto y un placer poder saludar a todos los amigos que dejen su nombre en mis próximos videojuegos. Así que ya lo saben amigos. La invitación está hecha y no olviden dejar su nombre en la caja de comentarios. Perfecto. Se ha destinado un salto más. Un salto pequeño, pero lo he logrado realizar de una forma espectacular. Así que continúo avanzando. Afortunadamente pues en esta parte de la pista no he encontrado ningún obstáculo. Y eso me permite alcanzar velocidades de 323 kilómetros por hora. Ya que como nos podemos percatar fácilmente. Esta misión número 6 pues ha sido demasiado extensa. Y es muy diferente a las primeras pistas. Perfecto. Con un gran trayecto amigos. He logrado completar la misión número 6. Ahora es momento de divertirnos y pasarnosla de lo mejor. En la misión número 7. Así que manos a la obra y a realizar un trabajo espectacular de conducción de nuestro autodeportivo de Fórmula 1. Para poder superar la misión número 7. Un salto maravilloso junto a un truco espectacular. Perfecto. Así que cuidado acá en esta pista en forma ondulada. Sí, vamos muy bien amigos. He logrado salir de esta parte de la pista y puedo continuar avanzando sin ningún problema. Muy bien, sigo avanzando rápidamente. Perfecto. Alcanzando una velocidad máxima de 323 kilómetros por hora. Maravilloso. Sí, es espectacular este gran recorrido que estoy realizando en estas pistas. Muy coloridas, impresionantes y repletas de muchos obstáculos. Y por supuesto, muchas monedas que recolectar para poder canjearlas y obtener nuevos autos maravillosos. Como lo son los dos autos que llevo utilizando. El autodeportivo de color verde y ahora este auto espectacular de color celeste. Sí, vamos. A una velocidad máxima de 323 kilómetros por hora. Es espectacular el gran recorrido que estoy realizando amigos. Y por supuesto, activando el intro de mi auto y un truco hacia adelante. Para festejar que hemos logrado culminar la misión número 7. Es espectacular. No hay mucho descanso amigos y hemos iniciado la misión número 8. Así que esperemos que sea maravillosa la misión número 8. Como lo han sido todas las misiones. ¡Wow! Este truco espectacular. Y vean la cantidad de monedas que he recolectado. Es espectacular. Sí, puedo continuar sin ningún problema. Un túnel maravilloso. Muy bien iluminado y muy bien colorido amigos. Perfecto. Es espectacular este gran recorrido que estoy realizando. ¡Wow! Es impresionante este gran recorrido que estoy realizando para poder completar la misión número 8. Sí, ha sido una carrera fabulosa. Ahora es momento de diluatarnos con la misión número 9. Así que podemos continuar rápidamente en la misión número 9. Es maravilloso. Cuidado, creo que estoy eligiendo un camino incorrecto. ¿Correcto? Perfecto. Ahora sí ya he logrado recomponer mi trayecto. Y he encontrado el camino correcto que me llevará al final de la misión número 9. En estos túneles impresionantes amigos. No los había visto en juegos anteriores. Son túneles maravillosos. Ya que la forma que se encuentran diseñados le dan un toque especial a nuestro gran recorrido que estamos realizando. Afortunadamente a los 9 niveles que íbamos he logrado superar en la primera misión. Lo he logrado superar en la primera oportunidad. Espero que este nivel número 9 no sea la excepción. Así que para ello pues me encuentro muy bien concentrado. 390 kilómetros por hora. ¡Wow! Es espectacular este gran recorrido que estoy realizando. Así que ahora me encuentro acá arriba en esta rampa realizando un truco. Así que con esto he llegado al final de este videojuego amigos. Donde me lo he pasado muy bien y me he divertido a lo grande. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego!